Saludos, viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en el Grand Prix de Navidad, All Star, y tenemos que elegir la clase, no sé si Dracónico, Forestal o Dimensional, creo que vamos a coger el Forestal. Vamos a ver, vamos a ver, piensan aquí las casas, las cartas, travesuras de Nid. Cintia, cada vez que otro combatiente le da la ataca, de hecho combatientes tenemos 1 más 0, 5-6, Sutera, robo una carta cada vez que este combatiente le da la ataca, y utilizo 1 de daño a todos los combatientes enemigos. Pues, no sé, no sé, vean, vamos a coger, Sutera, no nos vamos a arreglar mucho, tenemos a Aria, el Sol de la Obispa me gusta un montón, vale, Aria está muy guay, Sol de la Obispa, estupendo. Me encanta la hada y la hada guerrera, es día una, venga, vamos a quedarnos esto, más hadas, más hadas, muchas hadas, venga, arena hadas, las hadas siempre vienen bien. A muerto el juego, ya, uff, Lila o Lili, Lila o Lili, Lila o Lili, Lila o Lili, me voy a quedar con Lili, por la descarga plateada. Uff, luego iba Amuth, aunque aquí también está muy bien. Ya, luego ahí vamos. Elfantestral, 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 elfantestral. ¿Vale? Está muy guapa y elfantestral no le damos amuletos. No le damos amuletos, pero vamos a intentar buscar alguno ahora. Que aquí sale. El amuleto por excelencia, Bosca de Espina. Temblat. Esclavizador de alas. Seguir temblando. Princesa de las hadas, la Rhinokaracha, el color ancestral pues está muy bien, venga vamos a intentarla. Me encanta jugar esa carta, Toonrealmopal, Gritnir, Guardián de la jungla, Hada avanzante, esto me da muchas hadas, esto devuelve para el Rhinokaracha pues está muy bien, venga vamos aquí saliendo una mezcla, Venga, me acabo con Cristalia. Venga, más anillos de hadas, más hadas. Metera me parece increíblemente buena, he empeado, no sé. Pitia y alfa del arco carmesí, aunque la hechera es muy buena, venga, así está. Una vez es un mazo bastante agresivo, la verdad es que no tiene mala pinta, un mazo bastante agro con... Bueno, muy buena curva, ¿no? Sí, sí, tenemos muy buena curva. Vamos a intentar jugarla de forma agresiva y esa Rhinokaracha para definirla. Vale, muy imperial. Imperial es bastante bueno en este Grand Prix, eh. Va a ser complicado, va a ser complicado. La primera partida ya va a ser complicado. Vale, no queremos Rhinokaracha, no queremos Arya, fuera, fuera. Tenemos otros costes. Vale, vamos, meter a 100 segundos es muy bueno, eh. Lo malo es que 100 segundos, si no tenemos un coste de 2 para ponerle mesa, tenemos como un poco de problemilla, ¿no? Vale, ya tenemos el coste de 2. Vale, vale. Vamos a ver qué es eso. Pues vamos a ponerle la Rhinokaracha. Bueno, pero ese no me pago nada. Porque... no. Prefiero no pagar nada, así me metería a pegar más fuerte. Vamos a jugar esta elfa. que es 1-2-3 agresividad, ¿no? vale, si su pada es agresiva pero es de turno a 3, no me preocupo jugamos esto supongo que no lo tratará supongo que puede traer algo en vestida y matármelo me va a pasar así ¿qué es eso? en vestida agrega un hada a tu mano a mi no me gusta podemos jugar esto y esto todas solo hasta final de turno podemos jugar esto y todas vamos a hacer eso esta es la mesa es una jugada bastante buena, hemos generado mesa tenemos tricho con vestida, tenemos medera ahora traemos esta avanzante por supuesto, es una guardia es una guardia es una guardia que otra opción tenemos que otra opción tenemos también de la en vestida podemos jugar esto con vestida pego aquí pego aquí pego aquí pego aquí vamos a jugar vamos a jugarlo no, no lo vamos a jugar venga, déjalo así si no si no, no podemos jugar cristalia o jugarla con aumento 8 que sea lo suyo la verdad esta metera la tiene que matar si no tiene un hechizo tiene que matarla con algo es muy muy problemática esto puede matar de nuevo por esto tiene que ser verdad se puede evolucionar si lo ha evolucionado pero sobrevive cuando va a recibir vamos a jugar ya el amuleto no me he terminado, vamos a jugar doble 2-2 y de esto, 2-2 y 2-3 2-2 y de chito, si hay turno podemos jugar el amuleto vamos viendo, podemos jugar primera vamos a jugar esto amuleto perdiendo un hada, bueno, perdería un hada, pero tampoco está para el mal lo que no es que no es perder la vida, tía amuleto, el hada que se me queda, tía por ejemplo esto va a ser bien son cartas qué pena a ver, esta de A más 3-1-2 voy a jugar directamente esto 3-5 lo puedo evolucionar o simplemente 3-4 o simplemente 3-4 o simplemente 3-4 no, vamos a jugar la verdad la verdad esto si me roba una, porque oh no, está también invertida realmente no sé qué carta me robará esta era la más cara que tenía no sé si me queda no sé si me roba una carta esto directamente esto no le va a dar nada esto no le va a dar nada esto no le va a dar nada vamos a verlo vamos adelante y luego devolverme lo que va a hacer lo que me encanta de este Grand Prix son preciosas las cartas está súper, súper bonita súper, súper bonita súper, súper bonita vale se mueren bueno, es cierto ahora es que me da cuando muera vamos a jugar tiene que morir tiene que morir tiene que morir, tiene que morir Kimi darán Kimi dará cuando muera no sé si me merece la pena no sé si me merece la pena Kimi dará no sé si me merece la pena él lo va a dar la Bamosha aquí se queda muy bien tiene a cuatro bichos se queda muy bien porque tiene un cuatro bichos y siempre me voy a su bach oh, esto por cero hostia que bueno tío que como más bueno si ha jugado a 3 cartas durante este 1 inflio y 4 de 1 combate en 3 si ha jugado 4 más cartas durante el 1 inflio y 4 de 1 todos los combate en 3 4 más 2 1, me puedo devolver esto y volverlo a bajar 1, 2, 1, 2, 3 otra como la 1, 2, 1 2, 1, 2, 3, 2, 1 min ¡Miren! Si, he dado otras cartas, no tengo un jugador de daño a un combate enemigo. Si, también tengo un jugador de daño a un combate enemigo. ¡Madre mía! Mira, había visto la jugada. Que flipo, Dios, que flipo. Este tipo de modos, ¿saben de una locura? Es que le limpio la mesa y no le he dicho. Esto no me da nada más. No me da nada más. Voy a jugar esto directamente. Se lo puedo matar de varias formas. Esto se lo damos a uno hasta el primer turno. Vale. Voy a robar. Vamos a dar. Bueno, vamos a bajar así. Podemos jugar Lily. Vamos a jugar esto, pero es que esto me puede venir ahora bien. Vamos a bajar así. Una mesa bastante buena. Tampoco... Esto lo puedo usar ya. Esto lo puedo usar en cualquier momento. Si no me limpia tengo la letal... No, no tengo la letal. No, no tengo la letal. ¡No! No tengo la letal. Esto lo puedo usar. ¡No, no tengo la letal. ¡No, no tengo la letal! 1 a 1, son 6, me devuelvo la Rinokaracha, no son 6, me ataco con Rinokaracha y la devuelvo. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Creo que tiene una legal de alguna forma. Da igual. Si no, no lo matamos con la descarga plateada en principio. ¿Puede cobrar alguna forma de Rinokaracha? Yo creo que sí, hubiese jugado dos hadas, son 3, 5, 9 huevos, sí, lo puede haber matado. No, no lo matamos con Rinokaracha. No lo matamos. ¡Bacana! ¡Túscome, túscome! No, no, no. Bueno, acabamos la partida con... ¿O no? ¿O no? Sí, sí, acabamos con el otro. Este me va a matar, costoso, seis. Bueno, pues primera partida bastante la guía. Ah, va a quedar un video alto, eh. Va a quedar un video alto, eh. Ah, vamos a echarla. Vale, pues esta bastante bien, esto no lo podemos quitar. Esta es la parte de la parte de atrás, lo que haremos, quizás, dos de quedo más adelante para usar el aumento. Creo que es realmente bueno. Y no está nada mal. Uh, bosque de espina. Esto, esto es increíble. Y encima soy primero. Modo del amor hermoso. Modo del amor hermoso. Este turno yo creo que jugamos Grifnir. Y en el 4 hacemos el típico turno de bosque de espina dobleada. Problema de Grifnir. Esto no es bobada. Podemos hacer esto también. Si no es tan desventajoso porque él tiene un hechizo que hace tres. Hace cuatro. Y son dos mil hechos de uno. Qué tan malo. Esto es lo que pretendía más, ¿no? Y en el 4 hacemos el típico turno de espina. Y en el 4 en el 4. Y 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 en el 5. Y en el 4. Y en el 4. Esa espina odiado por todo el mundo, con razón, también puede ser soldado avispas Estaba venenoso, eso... Supongo que... Ahí va a tener muchas curaciones, eso sí que es verdad, un montón de curaciones ¡Vamos a evolucionar esto! No me entusiasma, ya no se me queda en amuletos, simplemente para mojarlo Vamos a intentar sacar un poco más de valor hasta este soldado Pensé que me iba a sacar mucho mi cuerpo. Bueno, creo que vamos a coger la garbita. Yo creo que sí. ¿Por qué? Guardamos la evolución. Sí, vamos ahí guardamosla. Esta cristal evolucionada, incluso esto. Estos son 2-4-4, fácil, fácil. Esto lo bueno es cambiar una cartita, nos lloviendo la mano un poquito. Esto lo bueno es que me puedo matar cualquier cosa. El lobo tiene vestida, me va a dar otra carta, me va a sacar el bote cero. Es un problema. Es un poco de problema. No, 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 esto es bueno. A ver, con esto es que lo mato directamente. Me voy a sacar. Estaba tentado de pegarla con la smorg. Ya está la evolución. Pero es que puede que este lobo blanco vaya bien. Porque claro, es mejor sin el bote. Es mejor que saco 4 cuadros. Un perro. Madre mía Madre mía Madre mía Yo creo que vamos a matarle Me da algo de miedo con cuánto saturarse Me da un poco de miedo Madre mía Elf ancestral Este Grigny tenemos que aguantar un poquito ahora Ahora tenemos que limpiar Tenemos que dedicar este turno a limpiar Y Grigny en realidad intenta recuperar La mesa Limpia por eso Limpia este Este curr Digo, me va a jugar varios Varios hechizos de curación Y con dos curr Doso en mesa Me podría arrebatar Vamos Aquí te pongo en uno Vamos Vamos Y nos molestan 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 no lo he visto no lo he visto pero no lo he visto bastante complicado vamos a jugar por cero vale cero así que tengo que coger vamos a jugar si vale cero vamos a limpiar vamos a limpiar casi esto es muy fácil que ahora lo juguemos eh tenemos esto tenemos Hada Hada la guía podemos jugar otra Hada y si no tenemos esto bueno si pega directamente con Tutankamón se queda uno de vida ahora ahora que yo no lo he visto no lo he visto no lo he visto esto es un cuadro perfecto no lo he visto no lo he visto no lo he visto no lo he visto perfecto todo lo he visto no lo he visto no lo he visto embestida no lo he visto no lo he visto no lo he visto Si ha jugado 3 más cartas, refleje 4, si ha jugado 4 a más Bueno, podemos jugar el Dream Nip Vamos a hacer un paseo Y... yo creo que ya está, vamos a hacerlo así 5-6 es el molesto, vale, mira, no tiene que pegar Ya hemos devuelto el Dream Nip Se lo podemos volver a hacer la jugada, es una p***a por él Vamos a quedar el Dream Nip en plan Bamuth A ver si me tiran el típico Bamuth Que puede hacerlo, para Lili, lo humilla Y si no hace nada, pues... cuando esto se habla, pues... Limpiamos con Dream Nip O se lo hace Vale, eso es bastante fácil de eliminar, si quiero Vamos a hacer esto Simplemente vamos a jugar Mesa ¡Ni! ¿Qué te lo hagas? ¿Qué te lo hagas? Se ha jugado 2 o 3 cartas delante de turno y el Tiempo de Doña es 1,1 Aja, que se abre este amuleto Esto es solo el enemigo, ¿verdad? Lo bueno es que me puedo devolver la vida de la naturaleza, y por favor... Vale, pues hasta el turno de Grisnir No me va a complicar la vida Esto es solo con la evolución, ¿no? Vale, sí Vale, se ha dicho Vamos a robar Vamos a devolvernos Vamos a atacar con este Y me devuelvo 3 2 Tiene una carta, que tengo muchas cartas 2,9 de vida Esto es un poquito más problemático Vamos a Lili 1 Se puede matar al 4,3, que es el que más pegue 6,8,9 Id 7 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tenemos costes 2, tenemos costes 3, tenemos costes 4, me doy 2, si no soy primero. ¿Por qué? Además del juego, esto, seguramente con esto le pondré a la cara y no jugaré la alfanza astral. Y me devuelvo la lili. Le estoy dando información al regal de que tengo una lili, pero nunca, 4. Pero no jodí nada. Esto es muy bueno, en turno 4, siendo primero. Increíble esto. Si sobrevive lili, madre mía. ¿Qué puedo pegar? Le mato al bicho y luego me la derroja. Si no me la mata, esto puede ser increíble. Muy bueno. ¿Por qué? Me he cagado a pensar que esto le va a hacer. ¿Liri, no lo hagan? ¡Máquenme! No hay bueno, eh. Esto es durísimo. Vamos a hacer lo mismo, me voy a dejar un 3-4 pero contra esto no tiene mucho sentido. Tiene más sentido, me lo va a matar, pero al menos saco un hada. Ahora podemos hacer hada-hada, eta y me evoluciono. Hácelo así, hada, mata. Debería que guarde. Un buen hinchito, buen guardia. Que saca un super bicho gigante. Pues traemos a Lili, se lo convertimos en un muñeco. Que no, pues seguimos bajando ahorita nosotros. Vía de la naturaleza, podemos incluso... Debería que guarde. No, 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 no. No, 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 no. Debería que guarde. Un super bicho gigante, a la luna. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! esta es muy buena, estas son dos hadas me he mandado por burro si choco ya suficientemente vuelvo a convertirlo en peligro creo que lo podemos aguantar un poco estas dos de vida dos de vida no mucho perfecto es justamente lo que se busca evolución, te lo mato aquí me saco una carta todavía no la verdad es que este puede llegar a meter nueve de daño un finisher es bastante interesante podemos jugar cristal y evolucionar en el siguiente turno no tiene un problema el 5-3 te lo tiene que eliminar así que seguramente tiene que hacer la evolución no no o no ahora nos vamos a tener una carta otra vez no importa no importa bueno, tampoco era la otra carta del mundo vamos a hacerlo así que se queda muy muy bien 6-4 a ver preludio, agrega una de fofato a tu mano evolución agrega una de fofato a tu mano la de fofato a tu mano a ver ahora tiene que ser que no robe algo que me pueda matar 6-4 puede que pasen puede que pasen bueno no pasa esto hace nueve no pasa no pasa si no no pasa no pasa bueno, pues estamos a partir de ser más rápida vamos a poder mostrar una más y... pasamos al urbano si tenemos suerte venga, mucha suerte besarme mucha suerte a ver si pasamos balón clerical bueno ¿será un saludo? un poco mejor al principio tenemos a la encantadora el rey bueno al caraccio nos agregamos ahora y tia si una vamos a jugar esta y otra vamos a jugar doble ala y tia esto es de finish la verdad es que la descarga plateada yo no pensé que me fuera de una partida el cinto parece que el nivel es genial que puedo hacer esto, no sé cuánto hace con atajos dos justamente ese no pues jugamos esto se pone a atar, pues bueno nada se pone a atar la nieve eso sí que es molesto como no puedo matar este bicho y jugar esto en uno turno pues vamos a hacer esto vale, pegamos la cristalia al menos él tampoco puede evolucionar el doble que buenísimo lo han cañado la bomba no es aconsejable o sea, vamos a devolver la mano vamos a jugar uno no, esto es un 3-2 esto le puede matar a... a ver... vamos a jugar cristalia y alada acuática este que mata si yo quiero que la muñeca acuática vamos a matar o sea o sea o sea o sea o sea que está bastante bien está bastante bien esta partida pues esperemos que este babamund nos ayude para la guerrera pues no no, no hace nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy tentado de jugar al hada ¡Me va a limpiar! Si no me ha hecho nada es porque ahora me va a limpiar Le pienso hablar por jugar al hada Pero bueno, venga La derecha La derecha ¡Este Greenie me lo han vuelto a volver! Este ha sido un Cebo Para que haga la evolución Creo que ya soy otro bicho perfecto No puedo meterlo Si no juega nada más. Vamos a robar. Y ya está. Dale un poquito de ventaja porque si no no me va a hacer la jugada que yo quiero. No me descarta. Esto es bastante fuerte. Algo así. A ver, vamos a jugar Metera. Que queremos devolverle esto ¿verdad? Esto va aquí. Esto va a ser complicado. Tres. No puede volver nada. Puedo pegarle. Puedo pegarle con la Rino Karacha. Y devolvérmela. Pero yo creo que es mejor guardarla. Para pillar nada. Pillar esto. Tres. 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 Vamos a habilitar un poco de daño. Desde la mano. A ver si vamos a jugar esto Ya no se si lo mato Aún no No, no lo mato, lo deja a uno ¿Tenía alguna forma de matarlo? No Yo creo que no Si hubiera jugado a Daria No, yo creo que no No, está a uno, ¿vale? Y tengo esto Lo tiene jodido Lo tiene jodidillo Para mucho creo que ha estado muy bien jugado El Duna Terras puede haber hecho eso Una jugada Así un poquito Más defensiva Más defensiva, más agresiva A ver si le pego el daño Y rematar con esto Vamos a hacer 17 de vida A 15 de vida No sé si tiene que dedicar A un Bobarcer Creo que no Pues hemos pasado Pues hemos pasado Eso es que me ha habido Hay buena energía Hay buena energía Y vamos a pasar el grupo Vamos a marchar la última Así conseguimos un 5 ¿No? Estaría bien Más el negromante Negromante Tienen esa escoturilla Tienen esa escoturilla ¿Eh? ¿Qué es? lo voy a quitar, voy a quedarme el costador simplemente, vamos a buscar eso, costador 2, perdón tenemos buena mano, somos segundo pero tenemos esto no, ya está, ya estoy tranquilo, estoy tranquilo porque ya hemos conseguido pasar al grupo A que normalmente os digo, ah, el grupo ve mejor, pero es que no se va a ganar ya vamos a jugar aquí el saltamontes seguramente, ya que este es un 2-3, un poco me interesa muchisimo esto es muy malo, esto es muy malo, al menos esto es para ir ganando un poquito de tiempo, está en plan, uff, me está pegando la cara, me va a pegar mucho la cara ahora voy a ganar un poquito de tiempo con la guerrera y esto a la guerrera y esto es lo que vamos a hacer, que este es el que ha hecho, yo creo que voy a ganar un poquito, no lo he escrito no lo he escrito, no lo he escrito no he escrito, no lo he escrito y no lo he escrito entre los ojos, pero no lo he escrito no me puedo dar ahora voy a darles un poco los que han escrito Sería Senz, ufff, 3 bases duras. Bueno, tenemos la avispa de esta, poca broma. Mi cara también está. La avispa pega de... sería un 7. Estos son 5 de vida, estos son 4 de vida. Voy a jugar un hada. Y un 3, la devolución son 5. Cada vez que este combate te ataca, infringe un edad a todos los combatientes enemigos. Vale, con esto lo mato. Si no matas a Zera, va a empezar a matarte bichitos con ella y te va a reventar. Bueno, aquí jugaremos una anticristalia. Que nos curamos un poquito, estamos a 13. No hay que tener tanto miedo de la vida, hay que tener más miedo de su mesa. Porque aunque estamos a 13 de vida, a mi me da más miedo de que tenga dos bichos. He jugado a Netchan y me da más miedo de que tenga dos bichos. ¡Viva vida! Esto ya va mejorando. No puedo limpiar todo. No puedo limpiar todo. El me va a pegar más con la cabeza. El problema es echarme a... Si juego un echarme a volar, eh. ¿Cuánto vale la vista, pequeñita? Vale, eso no es tan malo. Esto me destruye el más fuerte, ¿no? Nada. Y... a ver, podemos curarnos ya. Podemos... jugar esto. No quedo por llenarme la mano. A menos solo necesito atacar. Voy a jugar esto. Me ha gastado una evolución. Está bastante bien, está bastante bien. Está muy muy bien. Hemos limpiado la mesa. Ya se me juega a echar. Tampoco limpio tan fácil como echar. No sé si es un problema. Tampoco mucho, eh. Me llamo a la e-pong. Tampoco a la palapa. Tampoco al piano. Las animales ancestrales también están bien. Tenemos un momento dado. Este ahora está muy bien. Tampoco como el señor de jenjo. Ahí está el señor... El señor morde. Que nunca muere. Voy a tenerlo en cuenta. Así de muy bien. Así de muy bien. Realmente esto lo podemos hacer, ya. ¡Eeeeh! 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 Por la menos su muerte no puede bajar por ahí. Y esto pega nada. ¡Ah! ¡Eeeeh! 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 ¡No va a ser tan bonito! ¿Puedo matar esto? No sé, queda 4. ¿Vale? Ah, pues este tipo lo va a ganar, vale. Simplemente porque no puedo eliminar a Mordorkai de ninguna forma y... ... la señor me va a ganar. Vale, vamos a intentar jugar una cosita. ¡Eeeeh! ¿Qué ha sido? ¡Eeeh! ¿Qué ha sido? ¡Eeeeh! ¿Qué ha sido? ¡Eeeeh! Yo, ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! No, no, no.. No, esta un poco tonderio. Vamos, vamos Abumma Mordekai, una vez ha. Hemos pasado ya a la final. Jinjo... le deja uno bueno pues muy buena partida para él, bueno puedo jugar esto un turno, pero está a alargar, damos la buena partida, ya jugado yo creo que ha estado muy bien, ya hemos pasado, no se ha podido pasar el sencero pero bueno, no importa vamos a abrir el cofre, vamos a cobrar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me das? vale, pago un ticket de omen que vamos a abrir, 130 euros, vamos a abrir sobre el sitio y acabamos el vídeo, madre mía, se ha caído en una hora el vídeo por cierto, el pack legendario que han dado, no lo habrá hasta la nueva expansión, porque tendréis más opciones que salgan legendarias de la nueva expansión la nueva expansión la aviso vale pues vale un sobrenomalito pues hasta aquí esta partida del Grand Prix hemos conseguido pasar al Grupo A si os ha gustado, el vídeo ha sido muy muy largo pero bueno, si os ha gustado podéis darle un buen like podéis suscribiros para saber cuando suba un nuevo vídeo y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós